En estos momentos tenemos a Alfonso Romero. Me hace una colita, te doy un premio, porque no hay papelera, me apenteé pa'l burro, pa' la fiesta, te doy hola, espera, me mostré cómo está la papelera, negra, negra reglito, marico, pero si te quedas bien emo, si te quedas bien emo, si vale, emo power ranger, 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 emo power r Estás llenando. Alfonso, usted tiene una cara de felicidad, desgraciado. Estás gozando de una bola de gotilla el pobre chavo. Oye, ¿te crees que eres el único que ya está cortando el pelo? Coño, pobrecito. El chavo no quería cortarse el pelo. ¡No quería! Y entonces quedarse cortándose el pelo. Bueno, lo convenciste duramente. ¿Qué lo hiciste? Yo en Vina. No, apostó a que Chávez perdía. Yo en Vina en el trago. Apostó a que Chávez perdía. ¿A qué? Y perdió en bola. No hay que contármelo. A un close-up, close-up. San, 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 san. Chum, chum, chum. Chum, chum, chum. Coño, gordo. Si tu máquina no corta esto después de que... Ya lo vemos en muchos medios. Media cabeza. Media cabeza. Coño, por favor. Melva. Merga, Melva, por favor. Find another one. Find another one. ¿Y dónde está mi pelo? Que yo no lo veo. Espera que estoy ciego. Espera que no he muerto. Pedazo de oreja. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuatro, tres, dos, uno. Una toma frontal. Ahora. Ahora. Tengo futuro, ¿verdad? Ahora. ¿Cómo es el avena aquí? ¿Aquí? Dale play, chau. ¿Dónde el trago? ¿Dónde el agua, no? Ya, 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 ya. Pásale un trago. Ya, firma aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Puedo ver el trago? ¿Puedo ver el trago? No, 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 no. ¡Arga! Pero es un trago, ¿viste? El Note 4. ¿Qué pelucaría haces? No, y te tiene jugando... Te deja, te deja jugar el PC. Con el Macri. Y aparte... Tienes un cortado de pelo Mateo. Por favor. Y el camagrofo... Que de verga se usa la cámara. ¿Cuál cámara? ¿Cuál cámara? La Macra. Y así salía... ¡Uy, volando! Viste, gordo. Le hacía falta un poco de cariño. Oye, por lo menos... Esto es por el corazón chingo. ¿Sabes por qué? Ay, porque no se le cae la tijera. Mi amor, hermano. Esto necesita... No, huevona. Hace más ruido lo que corta. No, huevona. No, huevona. Sí, gordo. No, huevona. Está cortando el coño. Pausa. Si. en este momento el gordo acaba de girar este ternillo donde supuestamente aumenta el amperaje señor no tireme al pito por lo menos a ver marico de trago otra ya ahí está es parte del augusto déjame ver más allá del horizonte del acironte corta más o corta menos si lo apretas más suena más pero corta más señor el eri sabe no marico tengo una máquina mira mamá con una sola mano yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero no 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 tuviste tu chance tu oportunidad te traigo yo que? tu? pero me da un espejo gaby esto es porque no nos ha llegado allá oíste? tenemos una buena razón entonces esta ahí no es un favor a la humanidad mamá huevo la verga marico tu cuando te quitas la gorra bajas la tasa de turismo ok? bajas la tasa de turismo marico y el juego es colgado no? esta cargando Aicheito cargando y mirale oh no! cargó Sechis No, la germán tu puro Más nada Será el tuyo Germán tu pana Me tiene hiperpuro ni genanchón De que valga Arico, que bueno Va a volver tu hijo Margarita Más que pinga